Muy bien, muy buenos días, queridos estudiantes. La segunda hora. Hoy día los anfitriones van a ser Sandro y el joven Jamie. Jamie va a trabajar ahora. Empezamos con Sandro. Ya, como que están la mayoría, vamos a empezar. Nos hemos quedado en el trabajo. Estamos hablando acerca de los factores. El primer factor era el factor tierra, la naturaleza, el medio geográfico, el espacio donde vivimos, donde desarrollamos todas nuestras actividades. Ahora pasamos al factor trabajo. Ya, el factor trabajo. Y por lo tanto, lo va a leer Sandro. Trabajo. Es el tiempo que las personas dedican a la producción. De esta forma, las horas de trabajo físico de un agricultor, las horas de estudio de un investigador o las horas de clase de un profesor. Muy bien, muchas gracias, ¿no? De acá, por ejemplo, podemos seguir aumentando, ¿no? Las horas de trabajo de un estudiante, las horas de trabajo de un médico, las horas de trabajo de un ingeniero, de un gasfitero, de un carpintero, de un como arquitecto y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es el trabajo? Es el trabajo es la parte intelectual y a la vez la parte física, ¿ya? Lo físico y la parte intelectual. Por ejemplo, un agricultor utiliza, ¿no? Mayormente la parte física, ¿no? Porque tiene que manejar, etcétera, conducir, etcétera. Muy bien, acá, por ejemplo, los ingenieros, etcétera, y aquí también, ¿no? Y aquí sucesivamente. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la actividad humana y asegura un beneficio ecoeconómico, ¿no? Esa es la parte intelectual de los trabajadores. ¿Qué es el trabajo? El factor de trabajo es el tiempo que las personas van a dedicar a la producción, a producir los bienes y ser y servicios, ¿ya? Que van a prestar sus servicios, pero tiene que ser remunerado, o sea, asalariado. Por el esfuerzo que ellos realizan, por el trabajo que ellos realizan, tiene que ser remunerado, pagado y valorado, ¿no? Su trabajo. Todo trabajo es un derecho y a la vez es un deber. El que no trabaja, no como, como dice Juan, Juan Pablo, ¿no? Muy bien, a ver, entonces, pasamos, seguimos con el trabajo. Ahora, Jamie, prepárate. Del número uno hasta el número cinco. ¿Leer? Sí, leerlo. Es un proceso intencional que realiza el ser humano. Continúa, hasta el número cinco. ¿Todos mis? Sí, número dos, número tres, número cuatro, número cinco. Transforma al ser humano que realiza la acción en el trabajo e implica actividades físicas y mentales. Proceso de transformación, conocimientos, bienes y servicios que satisfacen las necesidades del individuo y sociedad. Muy bien, aumenta volumen. Es una actividad social, es un principio que ordena la sociedad. Dignina, espere, espere, tomarme agüita. Dignifica desarrollar sus capacidades intelectuales y creativas, o degradar a imponerles condiciones que limitan sus posibilidades de desarrollo y sujetarlos a procesos rutinarios y no creativos. Muy bien, ahí nomás. Gracias, Jenny. Muy bien, excelente. Muy bien, se queda un poquito tu microestrabajo. Muy bien, entonces, esos son los procesos, ¿no? ¿Qué es el trabajo? Dice, es un proceso intencional. ¿Qué no lo realizan? Los seres humanos, como por ejemplo aquí. Están clasificando las famosas aceitunas, ¿no? Muy bien, para que, de repente, para poder exportar o procesar las famosas llamadas las industrias oleaginosas. Muy bien, ¿qué más dice? Transforma al ser humano que realiza la acción, ¿no? El trabajo va a implicar estas actividades, ya sean físicas o mentales, ¿no? Físicas o intelectuales. También, ¿qué es el proceso de transformación de conocimientos? ¿De qué conocimiento? De los bienes y servicios que satisfacen, ¿qué cosa? Las necesidades siempre de las personas o de la sociedad o de la multitud. Es una actividad social. ¿Por qué social? Acá, mira, cuántas personas están trabajando. Tú te vas conociendo, formando amigos, amistades, etcétera. Muy bien, finalmente nos dignifica, ¿ya? Nos dignifica, ¿ya? El trabajo nos dignifica al desarrollar sus capacidades intelectuales, creativas. Muy bien. O también degradar al ponerlos con condiciones. Así como, por ejemplo, que uno puede felicitarlo, pero hay también personas que de repente no se desenvuelven muy bien en el trabajo. Y entonces puede ser que a las personas, empresarios, puedes ir hasta aquí nada más, ¿no? Entonces, para eso tú tienes que desarrollarte, ¿no? Desenvolverte muy bien en un trabajo, lo que tú sabes. Para eso te vas a especializar, ¿no? En el campo, en el rubro que tú vas a trabajar. Por lo tanto, dice, es uno de los derechos más fundamentales del hombre, ¿sí? El trabajo es uno de los derechos más importantes. Muy bien. Es fuente de socialización. Claro que sí, porque conoces amistades. Amistades y también es un deber, tú, de trabajar. Abarca las condiciones de trabajo y la remuneración recibir, ¿no? Bien. Por tu esfuerzo que tú realizas, tiene que ser remunerado dependiente, ¿no? Y acá dice San Pablo, el que no quiere trabajar, entonces que no, que no ponga, ¿no? Muy bien, entonces, el que trabaja siempre va a tener, ¿qué cosa? Va a tener, pues, dinerito y con ese va a satisfacer todas sus necesidades, ¿no? Para pagar todos los servicios que nosotros consumimos. Acá, por ejemplo, los ejemplos. Por ejemplo, acá está trabajo, trabajo físico, ¿no? Por ejemplo, que está trayendo comida para qué forraje para estos animales. Muy bien. ¿Qué hacen ellos, por ejemplo, obtener leche de estos animales? Muy bien, ¿dónde tienen que llevarlo? De repente a una empresa, etcétera. ¿Qué está haciendo aquí, por ejemplo, fabricando de repente piel de los animales, etcétera, ¿no? La industria peletera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Los supermercados que van trayendo y así, entonces el trabajo, ¿no? Que van a realizar o que realizan las personas. Entonces, el trabajo es importante y nos dignifica, pues, ¿no? Clasificación del trabajo. Muy bien. Vamos a clasificar las personas que trabajan y personas que no trabajan. Muy bien. Entonces, tenemos acá, Omar. Sandro. Pasiva y activa. Población pasiva. Formada por personas que se dedican solamente a realizar actividades de consumo. Se encuentran dentro de este grupo de, del grupo, los ancianos, jubilados, niños en edad escolar, amas de casa. Población activa. Personas que se encuentran en condiciones de desarrollar una actividad en el proceso productivo. Abarca a las personas entre 16 y 65 años de edad. La población activa se subdivide en población ocupada, población desocupada y población subocupada. Muy bien. Gracias, Omar. Sí, no muy lejos. Población pasiva. O sea, población que no trabaja. ¿Quiénes son? Acá están los ancianos, los jubilados, ¿no? Por ejemplo, niños en edad escolar como ustedes y las amas de casa. Pero las amas de casa trabajan, pues, al doble, ¿no? Pero no reciben qué cosa remunera, remuneración, ¿ya? Entonces, esas son las personas llamadas población pasiva. Y la población activa, ¿ya? La población pasiva también aporta población, por ejemplo, desempleada o no empleada. Es activa, activamente las personas a partir de los 16 o 18 años de edad, ¿no? Que están aptos para poder trabajar. Acá están todos, ¿no? Acá están todas las personas activas hasta los 65 años de edad. Ahora le están colocando hasta los 60 años, ¿no? Cuando tú buscas a partir de los 60 años, ya no te dan trabajo. Muy bien. Y, por lo tanto, la población activa a la vez se va a subdividir en tres. Población empleada, población desempleada y población subempleada. Pues, cuando hablamos de la población ocupada, o sea, está empleada, ¿no? Tiene un trabajo seguro. Está conformado por personas que se encuentran desarrollando una actividad dentro del proceso productivo. Podemos mencionar a los trabajadores, ¿no? Que están relacionados, pues, a la independencia, dependencia autónoma. O sea, tienen un trabajo estable, ¿ya? Trabajo estable. Bien, o sea, población ocupada tiene un trabajo seguro, un trabajo estable, ¿correcto? En cambio, la población desocupada, formada por personas que momentáneamente no tienen trabajo. O sea, trabajan, por ejemplo, eventualmente, ¿ya? Estas personas desocupadas o desempleadas están en busca de trabajo y encuentran, pues, por temporadas, ¿no? Por tres meses, por dos meses, y así sucesivamente. No tienen un trabajo, ¿no? Seguro. Mientras que la ocupada tiene un trabajo seguro, ¿no? Cada mes va a percibir su sueldo. Está asegurada su trabajo. Mientras que la desocupada temporalmente que va a trabajar. Y la población subempleada que está en busca de trabajo, o sea, formada por personas que desarrollan una actividad productiva en forma, ¿no? Temporaria o por contrato, ¿no? Hay contratos que hacen, por ejemplo, por tres meses, por un mes, pero, ¿no? Y así sucesivamente. Muy bien, entonces, esta es la clasificación de trabajo. Trabajo, población pasiva y población activa. O sea, población económicamente activa y población económicamente no activa. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? La famosa PEA. Capital, factor capital, ¿ya? Capital, ya sabemos que es la inversión, el dinero. ¿Qué está? Muy bien. ¿Qué es la capital? Dice, comprende a los beneficios durables que son utilizados, ¿para qué? Para poder fabricar otros bienes o servicios, ¿no? El dinerito necesitamos, ¿para qué? Para nuevamente utilizar, pues, un nuevo producto. Los aspectos que vamos a tener los técnicos, financieros y jurídicos. Clases, vamos a tener físico, humano y financiero, como podemos observar aquí. Entonces, ¿qué es la capital? Pasamos acá. A leer. Sandro y a leer, ¿no? Ahora le toca a Jamie. Pesúa. Pesúa se fue. A ver, vamos a ver acá. Estefano. ¿Y a qué Pesúa se fue? Dígame. Estefano, léelo, hijo. Solamente léelo. El capital es un factor de producción constituido por inmuebles, maquinaria o instalaciones de cualquier género. Que en la colaboración con otros factores, principalmente el trabajo de bienes intermedios, se define a la producción de bienes de consumo. Muy bien. Continúa. A ver acá. Continúa, hijo. Mano de obra. En la contabilidad general de las empresas se entiende por mano de obra el costo total que presenta el montante de trabajadores que tenga la empresa, incluyendo los salarios y todo tipo de impuestos que van ligados a cada trabajador. Materia prima. Se conoce como materias primas a los materiales extraídos de la naturaleza que nos sirven para construir los bienes de consumo. Muy bien. Muy bien, Jamie. Ya regresó Jamie. Ya está activo Jamie. Correcto. Muy bien. Entonces tenemos, por ejemplo, el capital, ¿no? Capital es el capital factor de producción. Está constituido por inmuebles, maquinarias o instalaciones de cualquier género, como podemos observar. En el pueblo, en el que van a las famosas colaboraciones con otros factores, o sea, con otros factores, como por ejemplo, la naturaleza que es la tierra, ¿no? También está, por ejemplo, el trabajo, etcétera. Muy bien. Principalmente el trabajo de bienes intermedios, ya, de bienes intermedios, se destinan a la producción de bienes de consumo, o sea, los bienes finales, los bienes intermedios, los insumos, se acuerdan los insumos, y también vamos a tener, pues, los bienes finales, o sea, bienes terminados directamente para poder consumir. Acá están los trabajadores. Entonces, en el capital necesitamos la mano de obra. La mano de obra es el trabajador, ya sea calificado o no calificado, como hemos mencionado. Muy bien, o sea, acá está la famosa PEA, ¿no? La población activa. En la contabilidad general de las empresas se entiende por mano de obra del costo total del presente, ¿no? El montante de trabajadores que tenga la empresa, incluyendo los salarios, ya, lo importante son los salarios y de todo tipo de impuestos que van ligados a cada trabajador. Cada trabajador tiene que estar asegurado, ya, asegurado. Tiene que trabajar, tiene que tener un trabajo estable, ¿ok? Para eso, las empresas tienen que ser formales. Si son informales, simplemente también nuestros puestos de trabajo están en riesgo y en cualquier momento podemos salir. O sea, en cualquier momento nos puedes ir hasta aquí nada más, ¿no? Entonces, cuando la empresa es formal, entonces podemos tener un trabajo seguro. ¿Y qué son las materias primas? Las materias primas son los insumos para producir, ¿no? Otros bienes, otros procesos, ¿un bien? Entonces, se conocen como materias primas a los materiales extraídos de la naturaleza. ¿Qué sirven para qué? Para poder construir los bienes de consumo. Los bienes de consumo. O sea, tenemos los insumos para generar los bienes finales. Ese es el capital. Capital es el dinerito. Es la inversión que vas a hacer para generar nuevos productos, ¿ya? Si tienes, por ejemplo, fábrica de calzado, entonces necesitas capital, necesitas invertir, ¿no? Y por lo tanto, tienes nuevos productos, ¿no? Para poder llevar tu producto a diferentes lugares. Clasificación de capital. Bien. Jamie, ahora sí, a leerlo. Otra de mí. Fuerte, hijo. Conjunto de bienes, materiales necesarios para la producción de bienes y servicios. Pueden ser fijos. Son los fijos. Son los que se pueden utilizar en varios ciclos productivos, como ser maquinarias, herramientas, edificios, etc. Circulantes. Se pueden usar en un solo proceso productivo y en algunos casos forman parte del bien terminado. Ejemplos de la materia prima. ¿Y capital monetario? Capital monetario o financiero constituido por los fondos o recursos con que cuenta una empresa para comprar capital físico. Muy bien, gracias, Jamie. Muy bien. Clasificación del capital. El capital se va a clasificar en capital físico y capital monetario. Capital físico y capital monetario. Y por lo tanto, el capital físico va a estar capital fijos y capital circulantes. Muy bien. Entonces, vamos a observar aquí cuáles son los capitales fijos y capitales circulantes. Muy bien. Capital físico, conjunto de bienes, materiales necesarios. ¿Para qué? Para la producción de bienes y servicios. ¿Cuáles son? Dice, son fijos. Son los que pueden ser utilizados en varios ciclos productivos, como son las maquinarias. Acá, por ejemplo, este tractor. Muy bien. Puedo utilizarlo varias veces. Son capital fijo. ¿Correcto? Muy bien. Por ejemplo, de un carpintero, su martillo y así sucesivamente. Muy bien. Circulantes se pueden usar en un solo proceso productivo y en algunos casos forman parte del bien terminado. Ejemplo, la materia prima. Estamos hablando de los insumos, por ejemplo. ¿No? Acá, petróleo, ¿no? Por ejemplo, de repente cancao, de repente chocos, etcétera. Estos son rápidamente que se puede utilizar. Entonces, esos son los capital circulantes. Y capital financiero, monetario, acá está el dinero, ¿ya? El banco, etcétera. Estamos por los fondos o recursos que cuenta una empresa para comprar el capital físico, ¿ya? Para comprar el capital físico, o sea, el dinero. ¿Cuál es la clasificación del capital físico y monetario? ¿Y cuál es la clasificación del capital físico fijos, ya? Que varias veces tú lo puedes utilizar años, dependiendo cómo lo puedes conservar los circulantes, ¿no? Que son al instante, ¿bien? Porque son prácticamente, son los insumos. La tecnología, muy bien. Aquí lo va a leer, a ver, la señorita Nicole Peralta. ¿Qué leo, Miss? ¿Ya? ¿Lo que dice se refiere? Ajá, acá. Todo. Primero de acá se refiere y terminas acá. Se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicando de forma lógica y ordenada, permiten a las personas solucionar problemas, modificar su entorno y adaptarse al medio ambiente. Este último factor es el más reciente en incluirse en los modelos económicos. La tecnología ofrece enormes posibilidades, pero también plantea algunos problemas, como la desaparición de puestos de trabajo o la marginación de las religiones y países menos desarrollados, que no pueden incorporarse al rápido cambio tecnológico. Muy bien, muchas gracias, hijo. Muy bien, entonces, ¿qué es la tecnología? La tecnología es ahora lo más importante. Dice que se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas que, ¿no? Va aplicado de la forma lógica y ordenada, permitiendo que las personas puedan solucionar sus problemas. Ejemplo, por ejemplo, estamos ahorita, todo lo que son los colegios privados, sí, la mayoría tienen, ¿qué cosa? Clases, ¿bien? Mientras que en el estado están, pues, de acá, las zonas urbanas no tienen problema. Tienen problema que las zonas rurales, que no tienen la tecnología suficiente, que no hay internet, o no tienen, por ejemplo, un laptop, o no tienen una computadora, o no tienen un celular. Entonces, mira, entonces, hay lugares que van a tener problemas, pero hay lugares que sí van a desarrollar satisfactoriamente. Entonces, a partir de este, con esta pandemia, hoy en día todo va a ser a base de la tecnología, el internet, etcétera. Entonces, ¿cómo hemos avanzado? El país va a avanzar, va a crecer muy bien económicamente también. Entonces, cuando dice, la tecnología nos ofrece enormes posibilidades, por supuesto que sí, pero también hay problemas como la desaparición de puestos de trabajo. O sea, ¿qué va a pasar? Que simplemente, cuando aparecen con la tecnología, ¿qué van a aparecer? Los famosos robots, ¿no? O sea, todo va a ser a través de sistemas, y entonces las personas que trabajamos manualmente, etcétera, que nos va a quitar puestos detrás de trabajo. Pero para toda esta tecnología, ¿qué se necesita? Se necesita el hombre, ¿no? O sea, nosotros que tenemos que aportar. Y también dice que lo puesto trabajo, las marginaciones de las regiones, ¿ya? O sea, regiones que de repente que no tienen señal, o señales de internet o alguna tecnología que hay una deficiencia, ¿ya? Muy bien. O países, por ejemplo, que nosotros no estábamos preparados, ¿no? Para de repente algún problema que pueda ocurrir. Que todavía tenemos problemas porque a veces internet se nos cuela, ¿no? Hay días que sí, estamos muy bien, y hay días que no se va. Y entonces uno tiene que estar previstos para eso. Bien, entonces, esto es la tecnología para poder salir adelante, que tenemos que estar en la famosa vanguardia de esta tecnología, ¿no? Entonces, este es uno de los factores primordiales para cualquier modelo eco-económico. El empresario. ¿Qué tiene que ver el empresario? Acá muy bien, el empresario y la población. A ver, ¿qué me dice Jorge Luis? ¿Qué es un empresario? Jorge Luis. Angulo. Dígame. ¿Para ti qué es ser un empresario? Una persona que tiene varias empresas y va a trabajar con las otras personas. Muy bien, una persona, muy bien, que tiene varias empresas, ¿correcto? Que va administrando, ¿no? A ver, para... Para Lizarbe Peralta. Lizarbe, para ti que es un empresario. Para Jorge, es una persona que tiene varias empresas. ¿Para ti qué será, señorita Lizarbe? Lizarbe. No, Lizarbe se fue. ¿Tiene problemas con el micro? Muy bien, a ver, ¿qué dice el empresario? A ver, ahí está. ¿Ya? El empresario dice que se encarga de la administración y de la organización de jurisdicción de la empresa. ¿Ya? Es la cabeza. Muy bien. Que va a coordinar con los demás factores de la producción. Ahí está la pobla, la población, ¿no? Vamos a ver, población económicamente activa. Ahí está, mira, ahí está el famoso empresario, el que va a dirigir, el que va a conducir, ¿no? El empresario que va generando confianza aquí en a sus trabajadores. Va formando una familia. Y así va reactivando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis empresas y así sucesivamente. Tiene que ser un buen líder, ¿ya? Un buen líder para poder conducir. Conducir. La población, ¿qué tiene que ser la población? Un conjunto de personas que habitan en un territorio determinado, ¿ya? En cualquier lugar geográfico. O sea, acá está la población activa, ¿se acuerdan de lo de trabajo? Población activa y población inactiva. O sea, la población que no trabaja y población que trabaja. ¿Mir bien? Entonces, dentro del empresario está pasando el basurero, chicos. ¿Ya? Un segundo. Muy bien. Tenemos, ahí está. Población activa interviene en el proceso de la producción para poder satisfacer qué cosas nuestras necesidades. Ahí está el trabajador que ve, un ingeniero, de repente un abogado, etcétera, un médico, un empresario, etcétera. Inactiva, ya sabemos que interviene en el proceso de consumo. No solamente ellos se dedican a consumir, ¿ya? Ellos se dedican a consumir. Unos segundos, ya chicos. Lo siento, chicos. A ver, voy a hablar un poquito más fuerte. Lo que pasa es que el basurero se ha cuadrado aquí en mi puerta todavía. A ver, se escucha bien claro. Pero, repito, la población es lo que hemos hablado acerca de qué, del trabajo, ¿no? Un conjunto de personas que van a desarrollar determinadas actividades. Entonces, dentro de esta población hay población que trabaja y hay población que no trabaja. Solamente se dedica algo al consumo. Y acá tenemos lo que es los consumidores, ¿ya? Ahí está la población que va a consumir, ¿correcto? La función de la producción, ¿ya? Función de producción, que es el último. La relación entre la máxima cantidad que se puede producir con cada combinación de insumos, o sea, de materias primas, dada una cierta tecnología. Ahí está la tecnología que está dada para la función de la producción. En economía, la función de la producción generalmente se representa de forma matemática. Acá podemos observar la famosa fórmula, ¿ya? La famosa fórmula donde F significa función, ¿no? De variables. T va a significar, ¿qué cosa? Tierra. K significa capital, L significa trabajo, A va a significar la tecnología. Muy bien, chicos. Aquí el basurero se ha cuadrado. Entonces, les dejo hasta la próxima clase, chicos. Bendiciones. Cuídense. Amén.